¿Qué es lo tan terrible, oiga? ¡Sea abuelo, pues! Bueno, pero en algún momento les tenía que pasar, pues. Pero no con la toxi, mi guaguita. Oiga, yo hubiera sido distinto si hubiese sido con su hija mayor. Habría sido lo mismo, pues. Porque yo voy a matar al que le ponga encima una mano a mis hijas. ¡Oh, bien buena! Ahora te preocupas tanto de tus hijas. No lo hiciste en 20 años, Moncho. Nunca es tarde, mi hijita. ¡Nunca es tarde! ¡Nunca es tarde! ¡Nunca es tarde! Ya voy Que nada interrumpa tu verano Todo lo que necesites, hazlo con Movistar Banda Ancha Mobi Desde 9.900 pesos Y model costo cero Vive un verano conectado Movistar, compartida, la vida es más Olvidemos lo que nos presiona y nos molesta Veamos todo desde otro punto de vista Deja el estrés y esa sensación de que te falta tiempo Siéntete orgullosa de que eres capaz y te la puedes Déjalo malo, quédate con lo bueno Hoy te presento el nuevo yogurt Next Tránsito Deja los problemas del tránsito lento, la sensación de malestar, la hinchazón Y quédate con disfrutar lo mejor de ti Disfruta el exquisito yogurt Next Tránsito con trozos de fruta Su fórmula concentrada de fibra musulobiótico Te ayuda a regular efectivamente tu tránsito intestinal Certificado por el INTE Con Next Tránsito, déjalo malo, quédate con lo bueno Palabra de Mujer Soprole, un salón único cada día Disfruta más de tus momentos En tus toallas y en todas tus telas Siente la frescura de Poet Fraganza Poet, inspírate Le tomó 20 años saber qué quería hacer conmigo Pero solo dos semanas para tener la piel así de firme Crema reafirmante San Ibs La única línea con hidrofume complex Clínicamente probado para obtener una piel visiblemente más firme, suave y tonificada en solo dos semanas Vive la completa línea reafirmante de San Ibs Vive San Ibs Oiga, esta naranja no salieron ni dulce ni jugosa Dan ganas de Watts Oiga, ¿dónde? ¿dónde está el Martín? Oiga, ¿no puede golpear antes de entrar, por favor, señor? Oiga, ¿no puede golpear antes de entrar, por favor, señor?